Original Roots Crew in other area Es el M. Yonabe Check it Que nunca sepa mira como lo tiene tu Como lo tiene tu Como lo tiene Y es que mira baby como te mueve tu Como te mueve tu Como te mueve Dile que no baila danzala Dile que no va al dagadaga Niña que no se entere Que en la realidad te vas hasta abajo Y que te encanta el relajo Cuando sales del trabajo Toma puro whisky Fuma puro crispy Y el tune lo derrite Y ponen un dembow Un tron danzol plena o reggae en español Y la gali lo baila Lo mueve y te pide tambien que pongas un mudupa Y na merce 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 Como juegan los DJs Con destreza de Squirties Bebea y te pregunten que nunca sepa Mira como lo tiene tu Como lo tiene tu Como lo tiene tu Como lo tiene Y es que mira baby como te mueve tu Como te mueve tu Como te mueve Como te mueve tu Como te mueve Dile que no baila danzal Original top a top MJ Brown forever Pulipulipulipulipulipulita selecta No 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 Gracias por ver el video.